Bien, señores, ya con el Dr. Hanna tenemos una serie de temas que nos gustaría tratar con él. Son algunos de la medicina y otros tienen que ver con el buen vivir. Doctor, buenos días. Mira, el domingo es Día del Inmigrante, doctor. Día del Inmigrante. Aquí ya vemos tres descendientes de inmigrantes. Uno de los temas que le tengo a ustedes dos es el tema del inmigrante, que por cierto el club tiene una... Tiene su efectividad del inmigrante. Y quiero también hacer un reconocimiento al señor José L. Corripio de Estrada, que es el inmigrante que más le ha hecho homenaje a ese personaje, al personaje que deja su tierra, deja su familia y deja todo en búsqueda de una mejor vida. El grande es el que no sabe para dónde va ni dónde llegó, ni tiene familiares, ni habla la lengua, y no tiene 10 pesos y emigra. Tú estás hablando de mi abuelo. De tu abuelo y de mi abuelo y el de macho y bueno, esos son grandes. El españolito que viene a trabajar con el primo... El mío murió en Panamá. En la construcción del... Del canal. Mira, el tema lo trataste de primero y quiero decirte que ayer estábamos hablando de algo. Tú que conoces la cultura americana y conoces la cultura dominicana y tienes conocimientos de lo que es un inmigrante. Entonces, estábamos... Y este es un tema importante. El señor Bill Gates anunció recientemente que para el 35 él esperaba que con la ayuda de los grandes capitales se erradicara la pobreza extrema. Una de las cosas que nosotros siempre hemos dicho cuando nos dicen, tú si hablas pendejada y todos los días que Manuel Estrella, que Pepín Corripio, que Globichini, la esperanza de nosotros era que toda esa gente que tiene mucho dinero en un gobierno que no tiene interés de continuar, podrían haber hecho un pacto, aquí todo es un fuñeo pacto y pacto y pacto, un pacto para erradicar ese segmento de la pobreza. De los 7 mil millones de habitantes que tiene el mundo, hay alrededor de 1.200 que no comen. Entonces, en República Dominicana... Esto es apenas el 20. Hacer un programita, doctor Hanna, de alfabetizar 10 millones de dominicanos, de los cuales hay un millón que no sabe leer y escribir. Y sacar de la pobreza otro millón que hay. Ese grupo que nosotros mencionamos y que yo se lo voy a repetir, pudo haberse puesto de acuerdo con un gobierno de buena fe para sacar a la gente de la extrema pobreza. Pero resulta que nos han cargado ahora otros 10 millones. Y esos 10 millones que llegaron tienen otro problema. Los 10 millones... El 60% son extremadamente pobre. Tienen el problema de pobreza extrema. Y además de ser analfabetos, son analfabetos en dos lenguas, en la de ellos y en la nuestra. Entonces yo decía, y te voy a pedir paciencia, Bichini, Corripio, Estrella, Bisonó en Vivienda, Azúcar Romana, Café Perelló, Cacao Rissec, Tabaco de Villa González, Los Bancos Grullón, Manuel Castillo en Exportador, en Habichuela, Los Molineros en Arroz. Ahí hay unos primos tuyos en Arroz, que son pero unos toleteros. Minas, Minas, Gas, Minas, Barrick y Falcon Bridge, zonas francas, teléfonos. El hombre más rico del mundo tiene una telefónica en República Dominicana. Y de eso es que te voy a hablar. Usted no ha hablado del gas. ¿Ve? Del gas. Voy para allá. ¿Los combustibles? Combustibles, Grupo Martí y Santana. Turismo, Romana, este muchacho Rainieri y Pepidalgo, ¿qué es que lo transporta? Entonces me decía alguien, está bien lo que tú estás diciendo, está bien, pero el inmigrante, doctor, de Estados Unidos, ese Bill Gates que habló, no es lo mismo que aquel hombre que se mete en el supermercado atrás, español o árabe, a comerse la lata bollada de sardina, la que está bollada, él se la come, para guardar. Ese señor no es verdad que cuando llega a tener mil millones, se va a poner a sacar el país de la pobreza. Yo creo que lo primero que hay que decir es definir qué es pobre y qué es pobreza, porque el pobre americano no es lo mismo que el pobre dominicano. Bueno, esa definición de pobre y de pobreza, eso se presta a muchísimas interpretaciones. Tú conoces gente con mucho dinero que son pobres y viven como tal. Y gente sin dinero que hace sus inversiones y aspira a vivir mejor y saca a su familia de la pobreza mediante el trabajo y el esfuerzo. Es oportunidad lo que necesita el mundo. Equidad, que se reparta en partes iguales las grandes ganancias. Oportunidad, oportunidad y equidad, pero no es ese primer segmento que a veces uno se supera. Que qué es pobre y qué no es pobre, el pobre es de espíritu. No, estoy hablando de que hay un segmento totalmente de pobres. Indigente. Sí, que usted no tiene que entrar a nadie. Mire, ayer decía Núñez algo que si usted hubiera atado, usted lo hubiera gozado. Dice, en las cocinas haitianas se queman los bosques dominicanos. Eso es así con respecto a esa pobreza que nosotros traemos. Porque ya quemaron sus bosques. Sí, entonces se están quemando los nuestros. Ya quemaron los nuestros. En el que pasaba. Otra es, el inmigrante no es un filántropo. Y no es lo mismo el inmigrante dominicano y latino que un Bill Gates que lo hizo en tecnología y que dice, bueno, ¿y qué yo voy a hacer con esto? Se acaba de morir el otro de un cáncer y perdió su tiempo, su vida y su dinero. Ahora, los ricos españoles ahorraban comiendo las latas de sardinas abolladas en la parte de atrás. Los papás de nosotros se montaban en un carro público a vender trapos en los... Sólo invierten en la plaza de la salud. Por eso hay un consejo de ricos ahí. Invierten en sus hijos también los inmigrantes. Ah, sí, seguro. Ahí se invierten en sus hijos. O seguro, porque esos son los que van a administrar la cosa. Sí, mismo. Acumulación y depósitos en el exterior. La cantidad de dinero que este país tiene fuera, de que con el relajito de los cuartos del bypass. Ahí está lo del bypass de todo el mundo. Eso comenzó con lo de Fidel Castro. Los españoles de aquí, los Jare, comenzaron a decir, bueno, si Fidel viene, yo saco mi cuarto y lo tengo en Nueva York. En caso de su profesión y la política, lo hacen que usted sea suave con esta expresión. Los pobres son unos incordios. Puede, puede. La pobreza lleva a la desesperación. Puede a la mortificación. No, no, pero molesta a la sociedad. Se sienten mal los ricos con eso asqueroso que se llaman los pobres. Porque los pobres no le llegan a los ricos. Los pobres llegan al estrato inmediatamente superior a ellos. Una clase media-baja que se mezclan, que caminan juntos. Y con eso son los que ellos comparten. El pobre no se para en la casa de Pepín o de Fulé. No, no, no. Eso es lo más cerca. Lo más lejos. No, no, no llega ni siquiera ahí. Eso lo paran en la puerta bien lejano. No, 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 no llega. El ambicioso es un peligro, machi. ¿Cómo? El tipo que ambiciona ser rico es un peligro. Sin ambición no hay vida. No necesariamente. No. Para desarrollarse tiene que ambicionar, tiene que soñar grande. El trabajador conforme, tranquilo, es el hombre ideal. No. El que se conforma con lo que... Tú dijiste antes de ayer que el que tiene un empleo, posiblemente muera en el empleo. Sí. Ese es el que muere en el empleo, el conformista, el que está pensando que le van a aumentar el 10% cada cinco años. No necesariamente el conformista. Dicen por ahí, dicen por ahí, que la parábola preferida de todas las parábolas que hizo Jesucristo fue la del hombre que iba a cortar el trigo. Esa es la parábola que ellos prefieren los ricos de aquí. Cortar el trigo mañana, por lo que contrató un señor a las que llegue cuando salga el sol. Y le dijo, te voy a dar dos denarios para que me ayudes a cortar el trigo. Cuando vio que el hombre y él no daban abasto, al mediodía contrató un tercer ayudante. Y le dijo, ponte a cortar ahí. Y a las cuatro de la tarde, que ya estaba el sol bajito, contrató un cuarto hombre. Y a las seis, cuando cayó el sol, lo llamó y a todos les dio dos denarios. El que llegó a las seis, dijo, ¿y qué vaina es? Yo llegué aquí con el sol y ahí todos llegaron ahorita. Yo te contraté. Dice, ¿cuánto yo contraté con usted? Dos denarios. ¿Te estoy dando dos denarios? Sí. Entonces, tú no tienes problema. Yo con mi cuarto hago lo que quieras. A mí me gusta la otra. ¿Cuál? El que se marcha y llama a sus empleados y le dice a uno, mira jurito, como yo sé que tú eres bueno, inversionista y trabajador, te voy a dar cinco denarios. A ti, macho, y como yo sé que tú estés medio, te voy a dar dos. Y a ti, fulano, Félix, le dijo, como yo sé que tú eres un vago, te voy a dar uno. Cuando volvió dos años después, al que le dieron cinco ya tenía diez. Es el que le gusta, al que le dio dos tenía cuatro, pero el que tenía uno era tan vago que lo enterró y lo guardó ahí, nunca lo tocó y no lo trabajó. Y se le quedó uno. Es el que a mí me gusta. Bien. Bien, tenemos un gobierno fuerte, todos los días aparece una señal de fortaleza, sin embargo, no había antecedentes en este país. Esto es una cosa inédita, de que hay un gobierno tan fuerte en política y tan débil en economía. ¿Qué pasa? Pero cariñoso, dadivoso, todos los sábados y todos los domingos estás regalando o prestando o dando para que no... No, prestando. Sí, pero no se lo van a pagar. No se lo van a pagar. Claro que no. Porque la agricultura es así. Si tú le prestas al VHD, te lo pagan. Pero la agricultura mañana llueve mucho y después no llueve. ¿Con cuál es la norma prudencial? Con todo. La forma más rápida de perder un dinero, jugando. La forma más placentera, mujeres. Y la forma más segura, agricultura. Si llueve, si no llueve, si produce mucho, se caen los precios. Si te come los productos del vecino. Si te salga la vaina, te tumba los plátanos. Ay, mamá. Bueno. No, pero es un gobierno interesante. ¿Estás haciendo realmente lo que nunca se había hecho? Sí, señor. Sí, señor. Pero hay que estudiarlo, ¿eh? Porque un gobierno fuerte, popular... Porque eso no se hace. Un gobierno fuerte con una economía muy cuestionable. Simpático y popular. Pero eso no quiere decir lo otro tampoco, ¿eh? No confunda la simpatía con la aceptación. Bueno. Tú tienes muchachos que se reúnen con uno que son bufones y son simpáticos. Si tú quieres que se mida popularidad, anuncia la elección, porque tú vas a ver que caen en la opinión. Sí, pero yo quiero decir, quiero tratar ese asunto que es político con el doctor Hanna. Pero antes, nosotros quisiéramos pedirle al doctor que nos diga. ¿Qué problema cuando un médico ve lo de EREC F? ¿Qué piensa? Tú te estás refiriendo a una sentencia de la Suprema Corte que impide la venta de ese producto que es, si trato de decirle en la fil, porque aquí todavía estaba registrado con otro nombre por la Pfizer. Bueno, yo creo que posiblemente se hizo justicia en el registro industrial. Industrial, exacto. Si usted registra su producto, revista 110, yo espero que nadie se lo ocurra ni en Azo, ni en Barahona, ni en Santiago, por una revista 110, porque Julio Jacín la registró como tal. Entonces, si ahí se ejerció la ley como mandan los parámetros, está bien. Bien, el nombre, tú sabes lo que pasa con el nombre en nuestro país. Nosotros nos inventamos cualquier tipo de nombre. Hay una legislación que impide que el nombre de un medicamento refleje necesariamente la actividad del medicamento. O sea, tú no puedes ponerle a uno reumaten, porque es para el reumatismo. No se le puede, no se le debe poner. Aquí se le pone y ya tú sabes cómo se mercadea. Pero el nombre del producto no debe reflejar necesariamente la actividad. El EREC-F habla de la erección. Sí, doctor, pero mire, hay ahora mismo dos mercados que se están buscando y que se está haciendo bastante suave en ese asunto. Y es que para el médico el producto le diga el principio activo, es decir, el genérico, y el prefijo le diga el uso. Eso usted lo ve, ahora usted lo acaba de poner. Sí, sí. Es decir, decir en el prefijo, en las dos o tres primeras palabras, para qué sirve y entonces en el resto poner ahí el producto. Aquí se comercializan cuatro, cinco, seis productos mínimos. Pero ¿por qué eso no viene a la sentencia? Que incluya a todos los otros productos. Sí. Porque la demanda fue dirigida a ese producto que es el que le asemella necesariamente al producto de la Pfizer. Es que seguro lo están vendiendo en Estados Unidos. Todos, todos se van a Estados Unidos en maletas. Ilegal. En maletas. Tú pones mil tabletas de citrato de sinafil con un tinte azul y la venden en Estados Unidos por un dólar. Como Viagra. Sí. Como Viagra. Como Viagra, perdón, la pela es roja. La pela es roja. Y se mercadea en los colmadones, en la bodega dominicana en Estados Unidos. Entonces tú, esa sentencia es dirigida, es puntual, es contra un producto y una compañía específicamente. Bien, doctor, en el día de hoy aparece otro asunto de la justicia. Y es que aquí hay un bolivol que están jugando hace tiempo. Policía, Ministerio Público y la justicia. La policía es, los delincuentes, los jueces lo ponen en libertad. Los fiscales, hoy aparece el procurador, está preocupado por la cantidad de delincuentes. Y los jueces dicen, ni la policía, ni los fiscales nos aportan las pruebas para nosotros condenar. Eso está trayendo. Un tongo le dio a Borondongo que no termina en nada. Sí, pero en eso yo creo que... Tú ves el hecho. El juez ese que dice que no le pusieron las pruebas. Está viendo el hecho. Y esas tres jueces, la Fernández, la Veras y la Soto, que ven los videos, que saben que todos participaron en esto, y condenan uno y sueltan cuatro. Ah, lo de la muchacha. Sí, sí. Están viendo el hecho. Pero en video... Ustedes no pueden dar por falta de pruebas. Porque el juez puede tomar otra consideración que no sean las pruebas. Lo que esté pasando en el juicio. Y lo que le presenten, claro. Ah, yo no sabía eso. Están presentando el video. Lo que tú estás diciendo yo no sabía. Es decir que no es solamente la prueba, sino lo que ellos ven y oyen ahí en el juicio. Claro. ¿Para qué son los testimonios, entonces? Los testigos de cargo. Pero en ese triálogo, el gran responsable, yo no sé si es el más culpable, es el Procurador General de la República. El que te está quejando. Oye, a él se le nombró, porque ese puesto no se lo ganó él, ¿eh? A él se le nombró de dedo para que hiciera el trabajo. Pero su título dice lo que le... Y cuando ha tenido que asumir responsabilidad, no lo ha hecho. Doctor. Su título dice lo que le... Procurador de la Justicia. Claro. Punto. Entonces, él no tiene por qué quejarse, él tiene que ejecutar y cancelar a los que haya que cancelar. Yo quisiera que así como nosotros hace un momento le dimos una lista de buen comer aquí en República Dominicana. ¿Qué tienen que ver algunos con anuncios y otros con experiencia nuestra? Es que hemos ido y no hemos sentido bien. Hay un tema... Todos esos son buenos resultados. Hay un tema que yo quisiera que el doctor Hanna trate. Difícil para él. Difícil para él porque él pertenece a un grupo. Y yo digo, ¿dónde ir en caso? Una vez en el 69, nosotros escribimos un editorial en una revista médica que decía, en caso de emergencia no me lleven al Darío Contreras. Vamos a hacer el editorial al revés, vamos a decir, ¿dónde nos llevan? Yo quiero decirle, mire, si usted tiene un problema, hay muchos lugares de los cuales se me va a olvidar alguno, como es natural. Yo digo, mire, usted puede ir a Sedimar, usted puede ir para un centro de diagnóstico bien a Medical Net, a la clínica Gómez Patiño, usted puede ir al centro de obstetricia y ginecología, usted puede ir a la misma plaza de la salud, usted puede ir al Marcelino, usted puede ir en Santiago y sentirse bien en el Holmes. Ahí es lo último. Pero hay un tema que nos está llegando, difícil. Doctor, una gran cantidad de centros médicos que no tienen que ver si son privados o públicos. Tenemos muchos reportes en los medios de infecciones. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué recomendación? ¿Usted se acuerda del vacilo opioceánico en los hospitales americanos? La llamada pseudomona urinoma, sí. Mira, se llaman enfermedades nosocomiales, aquellas enfermedades que se originan dentro de las instituciones hospitalarias, clínicas, consultorios, dispensarios, odontológicos, todo ese centro, porque generalmente hay una población de bacterias ahí que a base de su repetida incidencia en las infecciones locales se tornan resistentes. Porque todos los infectados van ahí. Sí, se tornan resistentes a los antibióticos que se han estado usando y abusando de una manera tal que ya muchas bacterias, entre ellas esas, se hacen gárgadas con los antibióticos. Ahora tú tienes que triplicar las dosis si no tienes una alternativa. Siempre, siempre ha habido infecciones nosocomiales. Si tú cultivas la nariz de las enfermeras o las uñas de los médicos o los zapatos de los cirujanos que vienen de la finca. Pero no en cantidades tan altas como más. Siempre, siempre, siempre. Los ingleses llegaron a reportar un 12% de enfermedades nosocomiales, infecciones que se originaron dentro del hospital. Cuando tú intubas a un paciente, tú le estás metiendo el tubo y el ventilador, pero también le estás metiendo las bacterias del personal que trabaja ahí. Entonces, las enfermeras traen el sarampión, la varicela, la de la casa, la desnutrición y otras, y estos trococos y estos filococos. Igual que los médicos, igual que los analistas. Doctor, pero hay un tema. En 1959, 58-59, el año siguiente usted se fue. Ese año yo entré al Gautier. Y yo recuerdo una costumbre que yo no la estoy viendo. Yo recuerdo cuando un paciente se iba de alta, no cuando se moría, cuando el paciente se iba de alta, cogían el colchón y lo llevaban allá abajo. Y en un horno lo esterilizaban, doctor. Y la lavandería, después que lavaba, le hacía lo mismo que le hacían en sala de operación al instrumental. Eso no existe ya en ninguna parte. Pero eso representaba una pérdida de rentabilidad. Ah, que son muy costosos. De dos o tres días sin usar ese colchón o esa cama. Hoy se le cambia el forro al colchón o a la almohada. Y la infección se queda ahí. Siempre ha habido y habrá enfermedades en los nosos comiales. Los grandes hospitales del mundo tienen comité de infecciones que hacen cultivo. Yo he visto hacer cultivo del lugar donde sale... Y no es por las demandas que hay. De las dos cosas. Son dos elementos que participan. Nosotros tenemos el caso de un amigo que dice, tengo un dolorcito ahí arriba del hígado. Vesícula. Le hacen una laprocopia. Óigame, salió. Más bien que el día. Doctor, ten cuidado intensivo. Sí. Ten cuidado intensivo. Uno de los clips. Con, con, con. Una peritonitis. Certicemia. Una peritonitis biliar. Con una neumonía, con una peritonitis. Sí, sí. Dígame, que uno de los cliques... Se soltó. Y la bilis le cayó en el vientre. Oye, a José Joaquín le pasó eso, acuérdate. Se operó en Filadelfia. De vecino. Y cuando vino aquí, Miguel Delgado Valle tuvo que hacerse cargo de la situación. Porque uno de los clips que le pusieron no apretó bien. La bilis siguió saliendo. Le inundó la barriga. Imagínate lo que pasa con una peritonitis biliar. O sea, que eso es propio. Chocan los que manejan. Se le infectan los que operan. Y eso es parte de... Por eso es que el médico está cubierto por su capacidad. Lo está simplificando mucho, doctor. Bueno, porque soy médico. Yo no puedo verlo de otro punto de vista. A lo mejor si yo fuera abogado lo hubiera diferente. Pero el médico que opera tiene un cierto riesgo que va con el procedimiento mismo. Y claro, si en el personal hay un 30% de tetococos con las batas. O un 40% de estafilococos en la nariz o en la garganta. Tú sabes que la posibilidad de infección es mucho más alta. Doctor. Pero pasa, pasa. Pasa en Inglaterra. Pasa en Estados Unidos. Oye, en todas partes del mundo hay infección. La bacteria es inherente al hombre hoy. Ya. Como la humedad al agua. Tú no puedes separar los dos. Es más, la bacteria es aliada del hombre. Hoy estamos usando bacterias como el cherichia coli para cargarla con una sustancia medicamentosa y que por la nariz le llegue al cerebro y lo ayude a mejorar tal y cual condición. Hoy hay casi simbiosis entre bacteria y hombre. Lo que pasa es que nosotros los médicos, desde que le da gripe a una gente, le metemos un antibiótico por 4 o 5 días. Y entonces, en la segunda infección ya ese antibiótico no es efectivo. Bien. Y la lucha de bacteria y antibiótico tiene 200 años, doctor. 200 años. Y no se sabe qué más. A propósito de 200 años, después de más de 60 años, 50 y pico de años, de vivir en la guerra y de imponernos esa guerra a nosotros, saludamos el saludo entre Taiwán y China continental. Se dieron un saludo. Qué bueno. La gente no sabe. Yo creo que ya no van a permitir ser amigos de los dos, ¿verdad? Porque si ellos están entendiendo allá, nosotros podemos tener a gente. Porque los chinos nos exigen que rompamos con Taiwán para tener una guerra. No, ellos no los exigen. Ellos no hacen. Oye, no. El que tiene con la otra, no. Bueno. Y no es una exigencia. Pero el mismo padre de la patria de los dos. Pero no el Chanqueche. No, el doctor Zunyanse. El doctor Zunyanse. Bien, señores. Vamos a hacer una pausa. Tenemos un oftalmólogo con nosotros. Tenemos un oftalmólogo. Vamos a pausar. El doctor Escoto. No. No es el doctor Escoto. Él es un médico cirujano torácico de los que manejan aorta, doctor. Ah, esos son los aortólogos. Ese tubo interesantísimo que nace del ventrículo izquierdo tapizado con una válvula y que sube al cuello y baja entonces al tores y al abdomen, es ahora sujeto de estudio especializado. Ya no como una arteria más, sino como la gran arteria, la arteria principal, de donde nacen las pequeñas ramitas, esas que llamamos las coronarias, que producen los infartos y todas las arterias que van a los diferentes órganos del cuerpo, incluyendo su bifurcación abajo en ilíacas para dos miembros inferiores. Doctor, ¿desde cuándo es la aorta sujeto de estudio tan importante que hay un grupo de médicos dominicanos que se han conformado en una entidad para el manejo de las enfermedades de la aorta? Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación a su programa y a su espacio. Actualmente hemos conformado un equipo multidisciplinario, cardiólogos, intervencionistas, cirujanos cardiotorácicos, cirujanos vascular periféricos, tratando de hacer un enfoque multidisciplinario global de las enfermedades de la aorta. La aorta siempre ha tenido una importancia muy relevante. Lo que hemos visto es... Que formaba parte del paquete. Del paquete, exactamente. Lo que se ha visto es que muchos factores de riesgo han empeorado el pronóstico de las enfermedades de la aorta. La historia cardiovascular, después de los problemas venosos de várices, la aorta fue el primer elemento importante que la cirugía trató, ¿verdad? Exactamente. A través de... Claro, mucho antes que las venas, doctor, con todo el respeto. Las venas han pasado a un segundo lugar en el manejo quirúrgico de los problemas. Pero que en principio, ¿verdad? El médico se entretenía con las venas superficiales. El mundo se enfocó, el mundo médico-científico, en el corazón. La gran bomba. La bomba que mandaba la sangre. Y por mucho tiempo se descuidó el estudio de esos tubos que llevan la sangre a su destino final, así como los que la traen de retorno. Pero aparentemente en los últimos años, problemas infecciosos, traumáticos, degenerativos, de todo tipo, arterioscleróticos, han dañado la aorta y son el motivo de que ustedes se dediquen de lleno a ese problema. Exactamente. Existen dilataciones, lo que se llaman aneurismas de aorta, dilataciones saculares, que aunado a algunos factores de riesgo, como la hipertensión arterial no controlada, la obesidad, la dislipemia, y el tabaquismo, pues empeoran el pronóstico. Entonces vemos ruptura de la aorta, disección de aorta, que tienen prácticamente un pronóstico muy malo, una alta mortalidad. Doctor, dicen algunos los que saben, no yo, el doctor, sí es de los que saben, que el corazón tiene un sistema eléctrico y un sistema mecánico, que el mecánico es similar a... ¿Y plomería? Plomería y electricidad. En el caso de la plomería, tiene una gran bomba, un gran acueducto, la fuente, el corazón, y tiene los grandes distribuidores de ese líquido, que es la sangre. Pregunta, ¿qué enfermedades al sistema arterial, es decir, aorta con sus ramas, le produce el corazón a ese sistema? ¿Y qué enfermedades le produce el sistema al corazón? Muy bien. Hay una condición que se llama aterosclerosis. La aterosclerosis es el endurecimiento de la pared de las arterias, que a partir de los 45 años se hace más frecuente. ¿Que no es solamente en las coronarias? Que esto en todo el sistema. Es un sistema completo que compromete todas las arterias. ¿Todas las arterias nacen juntas? Exactamente, es un solo sistema. Entonces, la enfermedad arterial de la pierna es igual que ocurre en el corazón, en las carótidas y en el cerebro. Entonces, la bomba cardíaca, el corazón, si las arterias están muy esclerosadas o endurecidas, o hay mucha aterosclerosis, tiene que hacer mayor fuerza de contracción para poder distribuir a través de todo el sistema la sangre. ¿Esa es la única o la principal causa? La principal causa. Yo creo que la principal causa es la hipertensión. El aumento de la resistencia periférica hace que el corazón tenga que trabajar más y más duro para pasar la sangre por ese mismo orificio. Exactamente. Entonces, la hipertensión es una enfermedad de las arterias que repercute directamente en el corazón. Entonces, esa bomba tiene que trabajar el dolor. Más y se pone gruesa y se agranda y aumenta de tamaño y finalmente falla. Entonces, eso es un músculo que se desarrolla inclusive por ese trabajo. Claro que sí. Sí, hay hiperplasia, hipertrofia del miocardio, producto de la hipertensión. Es secundario, exacto. Al proceso de aterosclerosis o endurecimiento de las arterias. Doctor, a veces lo que hemos tenido el privilegio de recibir un estén, a veces el cardiólogo te dice, no es bueno que un corazón sea hipotenso o que una, no un corazón, sino esa bomba trabaje en baja, sino es un poquito arte que es bueno. ¿A qué se está refiriendo? Lo que sucede es que la presión de llenado de las arterias ocurre en la diástole y debe tener una presión media alrededor de 70 puntos para poder garantizar el flujo adecuado de las arterias coronarias. Entonces, si el paciente tiene presiones muy bajas, entonces no garantiza una oxigenación adecuada o un llenado adecuado de las arterias coronarias. Por el otro lado, hace 20 años que se decía, la presión debe ser la edad del paciente más 100. Entonces, lo que tenemos 80 años, íbamos a caminar por la calle con 18, 180. Y te dijeron, no, 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 no. Exacto. Ya eso es hipertensión. Y esos conceptos también cambiaron. El hombre de 75 años que tiene 17 días, hay que tratarlo como hipertenso. Claro, claro, claro. Sí, pero el que tiene 11, 7 es hipotenso. No, sí es su presión estable y normal en todas las posiciones. Y le llega bien la sangre con una hipotensión. Bueno, es que el corazón tiene sensores especiales y sustancias que produce que reaccionan ante la demanda. En condiciones normales. Ante la demanda. En condiciones normales. En condiciones normales. Pero si uno tiene un hombre enfermo de una cosa y bueno de otra. Sí, se puede dar eso. Hay órganos que se escapan a la enfermedad. Está enfermo. Bueno, vamos a hacer una pausa que vieron con el doctor Elvis Martínez. Y hablábamos de la aorta. Es un grupo interesante, novedoso, nuevo, porque se reunieron cirujanos cardiovasculares, cardiólogos, cirujanos cardíacos, para definir cómo manejar la aorta. Tú sabes que en estos días los accidentes viales producen muchas roturas, traumatismo en el pecho, compresión, rotura de aorto. Pero también hay enfermedades virales que producen daño a la aorta, Kawasaki y demás. Hay enfermedades degenerativas, takayasu, obstrucción de la aorta abajo, que se llama el erich. Entonces, el tabaco, la obesidad, la diabetes, todo eso acaba con los vasos sanguíneos arteriales, sobre todo la aorta. Y el erich es de la última porción de la aorta. Sí, se tapa y entonces... Cuando se divide la ilíaca. Doctor, ¿ustedes tienen algún evento? Eventos recientes. Tenemos un lanzamiento del grupo, como grupo de trabajo. Pero ¿ustedes pretenden subespecializar la aorta como una especialidad? No, de por sí ya tienen una atención especial. O sea, como grupo de trabajo... Pero son cardiólogos. Multidisciplinarios. Somos cardiólogos intervencionistas, en el caso mío, el doctor Peña Reyes. Está el doctor Lember, cirujano cardiovascular. El doctor Angomás Acosta, que es cirujano vascular. Y el doctor Guerrero Coluna. Ok, para ir a la práctica. Cuando le hacen un cateterismo, o se le hacen por la ilíaca, o se le hacen por la femoral, o se le hacen por la radial. ¿Eso lo hacen ustedes? Eso es lo que yo hago. Yo soy intervencionista, cardiólogo intervencionista. Pero eso es lo que ustedes hacen. Por parte. Lo que ustedes dicen que se hace, el abordaje se hace trans... O sea, es más bien... ¿Y quién decide si es femoral o si es radial? La misma condición del paciente y la condición de la enfermedad en ese momento. ¿Hay algún riesgo en ese tipo de procedimiento? El riesgo propio de la misma enfermedad. Ya el paciente está con una... No, me refiero en el procedimiento mismo. Controlado. O sea, sangrado, disección de la zona, pero en un porcentaje muy bajito. Pero no hay riesgo de muerte en el procedimiento. Propio de la técnica, no. Bien. ¿Y por qué hay tanto cuidado de parte del intervencionista que te advierte mucho, sobre todo cuando lo hacen las radiales? Porque es un procedimiento invasivo, entonces se toman todas las medidas. Es como si fuera una cirugía total. O sea, las medidas de asesia, antisesia en la sala. Está claro ahí. Ahora, ya en un aneurisma, por ejemplo, abdominal, ¿quién lo atiende? ¿Ustedes mismos? Sí, nosotros. ¿Cómo? Da la impresión que en este país hay cirujanos cardíacos y cirujanos vasculares periféricos. No, no. Es un entrenamiento diferente. Totalmente. Un cirujano general hace vascular periférico, hace arterias periféricas y venas sobre todo, que es el negocio de moda. Y otro el cardíaco, válvulas y coronarias. Entonces, en las lesiones de aorta y de aneurisma, había una especie de cuestionamiento, ¿quién maneja eso? Y de hecho, todo esto amigo tuyo que le descubrieron un aneurisma lo sacaron del país, porque no había definición de quién manejaba la aorta. Y parece que tengo la impresión de que este grupo se ha dado para definir quiénes van a trabajar la aorta abdominal, torácica, lo que sea. Es un asunto de equipo, exacto. Tanto el cirujano torácico, cardíaco, el cirujano vascular y el intervencionista a través de endovascular. Entonces, el equipo perfecto. Doctor, desde que uno piensa y sigue pensando en el acueducto cuando habla de corazón, cuando uno habla de que desde el río Nizao nace el acueducto del Santo Domingo, las tuberías son de 60 pulgadas. Uno piensa en aorta, pero en la medida que va a San Cristóbal, que viene aquí, que se distribuye en la capital, los tubos van bajando de calibre. La aorta comienza dándole sangre al mismo corazón con la coronaria, luego sale para el cuello, sale para la mamaria, etc. Pregunto, el lugar donde más patología hay en la aorta, ¿dónde es? ¿A qué altura? A nivel del callado, de la salida. La curva que hay arriba. La curva. La aorta torácica. ¿Y la más difícil también? Y la más difícil de abordar. Yo recuerdo en 1968, 69, 70, Cleveland Clinic suspendió la cirugía de aorta ascendente del callado porque la mortalidad era muy alta. De 10, 7, 8 morían. Y se suspendió por 2 o 3 años. Se manejaba con medicamentos y con temporizar con la lesión. Después de eso, nueva tecnología llegó al mercado y ya se maneja la aorta, tanto con la válvula como sin la válvula, con relativa e inocuidad. ¿Es correcto? Exactamente. El abordaje es totalmente distinto y la técnica es diferente. Existen grandes esténs que pueden recubrir la ruptura de la aorta cuando ocurre. Y cuando esa lesión implica, involucra nacimiento que van, por ejemplo, al riñón, al hígado, al páncreas, todas esas arterias. O sea, si hay lesión en ese segmento, ¿qué se hace? También se corrige. Entonces, ahí es la importancia del abordaje, vamos a decirlo, de los cirujanos periféricos, de los cirujanos... No, me refiero a que usted tiene que cambiar un segmento de la aorta en el que haya un nacimiento. También ese nacimiento se... Está incluido dentro del cambio. También se cambia. Por eso, cuando hay el erisma abdominal, se define si es por encima de las renales o si es por debajo de las renales. Se maneja, yo creo, de una manera diferente, porque hay que preservar esa arteria o conectarla con la prótesis. Exactamente. Entonces, los pacientes de ustedes llegan por referimiento. Nadie va espontáneamente a ver un intervencionista como primera consulta. Exactamente. Tiene un médico clínico. Lo refiere, un cardiólogo clínico. Exactamente. Mira, ahora, con el advenimiento de las tomografías y resonancias, hay un país que ya no quiere radiografía del pecho, quieren tomografía del pecho. Pero seguro. Bueno, pero doctor, eso es lo que yo quiero, porque eso me lo va a decir todo. Y exposiciones de radiación diferentes también. Diez veces más radiación. Pero una vez al año no importa. Ajá, yo tenía un amigo que decía eso y terminó mal. Lleno de radiaciones. Doctor, y económicamente, ¿por qué le va mejor a los intervencionistas que a los clínicos? Se va bien a todos. A todos, se va bien a todos. Se va bien a todos. No, lo que pasa es que ya hay más equipo, mejor distribuido en el país, y antes un intervencionista tenía que estar en Santo Domingo solamente, pero si se iba a Romano no podía hacer nada y si se iba a Santiago tampoco. Ya hay equipo en todo el país que le permite... Esa palabra es la última. Doctor Martínez, relación médico-equipo. ¿Qué por ciento del éxito suyo, del intervencionista, es equipo? 100%. Es decir, no podemos trabajar uno solo, es un equipo... Que no es el caso del médico con el estetocopio y el efimón. Cuando él dice equipo, él está hablando de equipo físico, las maquinarias necesarias para hacer cateterismo, para poner un stand, para reparar una arteria por dentro. Ah, yo pensaba que el equipo humano. No, no, el equipo mecánico. El equipo técnico está estandarizado, es un equipo de hemodinamia integrado. Pero es básico en el trabajo, ¿verdad? Es básico, elemental. Y así como el clínico con el estetocopio y el efimón hace algunas cosas, ustedes sin eso no funcionan. Exacto. Pronto el clínico no usará estetocopio, doctor. Será todo eco. Bien. Una sonografía del corazón que te dice exactamente lo que está pasando por dentro. Bueno, pero el estetocopio te dice cuando hace el teleco. Yo creo que es decorativo. Te dice cuando dice hacer teleco. Y el oído del pueblo. El oído también. Bien. Doctor Elvis Martínez, gracias y mucho éxito. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias.